Y el devastador terremoto en Japón también ha dejado huellas aquí en Puerto Rico, pues en Carolina. Vive una joven que tiene a toda su familia materna en ese país. Esta ha tratado durante todo el día de comunicarse vía internet y por teléfono con sus seres queridos, pero desconsolada, contó que no ha tenido suerte. Marilena Torres habló con ella y nos tiene los detalles. Guandaliz Alfaya Suriel está desesperada. Desconoce cómo está su familia en Japón. Su madre, Iris Suriel de Kameda, su padrastro, Sujiyo, Kameda y sus tres hermanos, Irochi, Ayuni y Yoshiki, residen en la ciudad de Narita, en la prefectura de Chibakén, a una hora de Tokio. Este lugar está muy cerca de la costa. Mi ex jefe me dijo que todo por ahí estaba incomunicado, que no hay agua, que no hay luz, que no hay gas, que en los supermercados no hay comida. Guandaliz prácticamente se crió en Narita, residió allí por 16 años y trabajó como intérprete en el aeropuerto de Narita. Ella entiende y está canalizando la pérdida de muchos amigos. Amigos creo que sí, amigos muy cercanos creo que sí, que vivían allí mismo en el epicentro. Ella solo ha podido comunicarse con su ex jefe. Él personalmente iba a buscar a mi familia y cuando tuviera noticia de ellos me llamaría. Y lo que me dejó dicho es que todas esas personas que están en esa área de Narita estaban en refugio. La última vez que Guandaliz habló con su madre fue ayer a la medianoche y a las 4 de la mañana familiares de esta en República Dominicana la despertaron con la devastadora noticia. Su hermano, que vive en Australia, ha tratado de comunicarse también. Le dijeron lo mismo, que todas esas personas de esa área no estaban registradas en internet todavía porque estaban en refugio, que a lo mejor estaban todos bien. Pero el departamento de estado de acá de Puerto Rico, yo no me comuniqué vía internet, solo llamé y me dijeron que como ellos no eran personas ciudadanas americanas, ellos no podrían ayudarme. Si usted puede aportar a la búsqueda de la familia de Guandaliz Alfaya Suriel, puede llamar al 787-608-0612. Mariliana Torres, Las Noticias Univisión.